Ay amor Cántale Marianita Y esa de Guerrero Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron Muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Ya apareció la luz Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir Tú me querías decir Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas, muchas horas Venga, manuelita Donde estés Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola No me dejes ir sola Hoy Tú doy este inmenso amor Solamente con mi vida Tú estés mi vida Te la doy Pero no me dejes ir sola Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor Guerrero Larrea, señores Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Te lo pido Por favor Por favor